Me llamo Joan, Joan Vera. Soy Joan. Soy Dog. ¿Tuviste hijos? Hijo mío. ¿Te parece bien dormir en la habitación pequeña, en tu habitación de cuando eras tuyo? Está cerrada. Vaya. ¿Por qué has venido? Hicimos un experimento en el laboratorio. Conseguimos borrar un recuerdo de un cerebro. Sí, sí, sí. No, 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 no. Así, sí, sí. Gracias por ver el video.